¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ahí viene tu bebito fiu fiu. Guar 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 guar. Fiu fiu. ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a saludar primero a los miembros y estoy sufriendo en monos acus. Saludos al Papayín, Pokeloco29, Ulises Ávila Paz, Roberto Boica, Ezequiel Vásquez, Iguro XD, Cacahuate Asesino, Derpy, Love Muffins Culón, que es el único miembro o bichota potente, Aibaro, Zaitzidako y N.T. Satsuki Mahuevo. Les quería contar que llevo aquí 12 minutos. Llevo aquí 12 minutos. ¿Orlando es muy difícil? Es que... sí y no. Es como que hay un gorila, hay un gorila Aku. Y como tengo sello nivel 6, mis gatos son nivel 6. Entonces ese gorila Aku es muy poderoso. Está muy fuerte el pendeje gorila Aku. Y eso es un problemín. Entonces pues estamos valiendo huevo, pa. Creo yo que ocupo tener mínimo una mamateratsu y un gao para poder fundármelo fácil. No puedo, no hay dinero. Entonces ocupo tener mínimo un este... ¿Cómo se llama? Una mamateratsu y luego poder poner un vejimo para acabar el puerco ese. Y lo peor es que no solamente viene un gorila, pa. Luego vienen más. Vienen como 3 o 4. Esto está horrible. Pero yo confío en el ki. Kakaroto. ¡Fuego! Ok, perfecto. Ahí viene el culón, banda. Ahí viene el culón mierder. Necesito que mamateratsu le dé. Y lo empuje. Y luego necesito que me dejen ponerse la chinga de dos golpes, ¿eh? Ok, no, no. Dos no. Pero tres sí, tal vez. Ok, ok. ¡Acércate, anciano, bro! Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, vejimo. Pártale su burger. Eso. Oh, bien. Bien, bien, bien. Se hundió el puerco, banda. Super F, ¿eh? Se hundió el pendeje puerco. Necesito a Gabo. Necesito a... Ok, no, tengo la sierrita, tengo la sierrita. Está bien. Culón, culón. Perfecto, perfecto. Culón, culito. Ahí está otro pinche gorila, pa. Le dio al vejimo. Ok, pero el vejimo le dio a él. Perfecto. Pártanse la burger ustedes dos allá atrás. Fíjate cómo se funó a mamateratsu y esos puercos, banda. Ok, ok. Esto, men. Punto sigo. No, porfa. Punto sigo. No, porfa. Bien, 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 bien. Bien, no dejen que entren en el... Eso, Tilín. Eso, Gaia. Eso, Gaia. Por eso me prendes un chingo. Orlando es un furro. Fuego. No importa, banda. Agujero. Aunque sea de furro. No, ¿verdad? Si no me han dicho. Ok, creo que me lo paso, ¿eh? Joder. Joder. Dejo de grabar. Vuelvo a intentarlo. Y creo que el primer intento va a ser... Asterisco pierde. Asterisco ahorita pierde, ¿no? Ok, se están funando a Gaia, ¿eh? Por lo menos dale ese puerco. Bien, 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 bien. Si no te vas, ya la funaron, pa. Ya la fun... Gaú, tú puedes, papi. Gaú, yo confío. Gaú, 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 pendeje. Ok, ok, ok. Gaú, 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 mi amor. Pegan mucho, pegan mucho. Gaú, 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 gaú. Salvadme, chaval. Queen, queen. Sierrita. Gaú, 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 gaú. Pendeje, mamá, güey. No se puede. Está muy difícil. Se ocupa trampa. Se ocupa Max. No sé qué se ocupa. Vamos a ver si desbloqueó el sello más por otro lado, ¿va? Es que ya estoy harto de ese... Queen. Después de Sudáfrica está Turquía. Vamos a Turquía, pa. Tal vez allí no haya gorilas. Aunque en teoría Sudáfrica es más fácil que Turquía, men. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No veo. Ah. Ya veo. Ya veo, men. Ya estoy bien. ¡Puedo ver! Bebecito. Fium, fium. Ok. La música me mama, ¿eh? La música está bien perrona. Tu, 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 tu. Irá pa' la base. Se ve bien mamalona. Me recuerdo otro juego. Ok. Tenemos que tanquear esa loca, banda. Mira, la está corrompida por el poder del Stepsop. Vamos así. ¿Qué tanto tanquear una... Ok. Viene muy pegrilosa la puerca esa, ¿eh? Viene muy pegrilosa. Inga, zapurroña. ¿Qué voy a hacer aquí, guacho? ¿Qué voy a hacer aquí, perro? Ok. Lo primero sería funar las viboritas, ¿no? Creo yo. ¿Qué? Es que prefiero poner primero a mi tamapa para que se vaya funando todo. El problema es si entro en punto ciego, ¿eh? Si entro en punto ciego, valió super huevo la vida. Y creo que ya voy a entrar. Tú, Kotatsu, chingate las víboras, porfa. Si puedes, ¿no? Pendeje. ¡Fuego! Ok. Creo que fue un error de cálculo empezar con... Inga, tú la réplica. ¿Tú puedes, papi? Ok. Bien, 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 bien. Ahora, este... Qué pendeje. ¿Por qué no me escape? A ver, men. Pinche sacus, güey. Está horrible. Pero sí se puede, ¿eh? Creo que sí ocupo primero a... Qué pendeje, banda. ¿Por qué no me escape? Ay. 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 ¿Por qué, je mío? Este... No está tan allá, men. No está tan allá. Nomás necesito, creo que, empezar con un... No sé, güey. Mamateratsu o el Gao o algo así. Y luego ya tirar a mi Tama para la puerca esa. Vamos así, pa. Tranquilito. Tranquilito. Después. Ojo, la pared le aguanta uno. Sí, le aguanta uno porque el segundo se lo funa. Ok. Y le aguanta un poquito la víbora. Ok, 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 ok. Necesito primero a Mamateratsu para que se funa las víboras. Y luego ya mi Tama que se funa el puerco ese. O ponerle un Véjimo a ver qué tanto se lo puede surtir. Chale, banda. Chale, banda. Estos niveles ya no son fáciles, viejo. Pinchas limitaciones, culonas. Ok, vamos así. Vamos así, viejo. Fúnatelas, porfa. No can do, na, pa. Su ki es muy elevado, viejo. No can do. Mamateratsu le van a dar, ¿no? Esotilina. Venga, tú la oleas. A la burger. A la, vete a la burger, guacho. Ok, banda. Creo que no se va a poner... A la bestia, pa. A la bestia, pa. Le tanqueo, le tanqueo. No caigas, porfa, papi. No caigas. Ahorita pongo un bégimo a ver si me salva. No, 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 no. Esto, viejo. Esto. Chíngate la víbora. Pendeje, estoy en punto ciego, pa. Pendeje, estoy en punto ciego. Qué pendeje estoy. ¿Cuí? Pendeje, estoy en punto ciego, men. ¿Por qué tira esta tipa si tiene el punto ciego bien horrible, guacho? Pendeje, Orlando. Or, or, or pendeje. Or pendeje. Una réplica pa... Ay, mi réplica, men. ¿Cuí? ¿Cuí? Ok, está ahí. Güey, está horrible. Ayúdame, Dios. ¿Cuí? ¿Cuí? No manches, me están funando mi base bien feo, guacho. Me están funando la base horrible. Está horrible. ¿Cuí? ¿Por qué tiré a... A Gaia, men? Y me volvieron a... ¿Por qué puse a Gaia, men? ¿Por qué puse a Gaia? Lo vi, buena idea pa' funar las víboras, pero luego, luego salieron... Entraron en su punto ciego, men. Uno más. Uno más, viejo. Esto no es como cazar zombies, eh. Cazar acus es otro pedo. Cazar acus es otro pedo, men. Sellado por el nivel de los... Pinches sacos culoales, vamos, güey. A ver, vamos así, pa'. Sí, sí está bien empezar con Mitama, eh. Digo con Mamateratsu, pero el problema es que la réplica se la mandó con Dios, pa'. La réplica la mandó con el mismísimo God. Pero no pasa nada. Ahorita solucionamos ese pedo, pa'. Necesito después de esa tirar a... A Gaia. Sí, creo que sería Gaia, eh. Pero va a estar potente, va a estar difícil. Cuí, cuí. Pared, pared. Le construyo, le pongo pared. Le dedito. Le hago cuí. Cuí, ok. Pongo esta puerca, bien, bien, bien. Le tanqueo, le tanqueo, viejo. Un golpecito, está bien. Luego me espero. Esperar, viejo. Espero que las réplicas no me fuenen a esta tipa otra. Pinga, tu roña. Si no me la fuenan las réplicas, van a ser las víboras, eh. Ok, punamos una. No hubo ré... Fuego. No hubo réplica, viejo. Ahí hay réplica F. A la bestia, guacho. A la bestia. Vete a tomar por cul... Otra réplica, men. Ok, ok, ok. Pero no nos dio. Bien. Estoy en la misma situación de antes, eh. Órale, mierda. Ok, ok. Dejimos parte de la burla ese, güey. No vas a poder, ¿verdad? Ni de chiste, pa. Ni de chiste, obviamente. Impossible, viejo. Impossible también. No, martes 13, güey. No, martes 13. Orlando, ponte tal. No, martes 13, pa. Así se siente la derrota, men. Así se siente chupar pen, eh. No manches. Creo que me podría pasar más fácil el otro, eh. El que me acaba de funar ahorita, bien feo. Creo que me podría pasar más fácil ese. Sí. A ver. Vamos a ver qué otro nivel es Italia. Es que podría ser que uno de estos esté más fácil que los otros, eh. Podría ser que uno de estos... Ingatur. Podría ser que uno de estos sea más fácil que los otros dos. No, mames, men. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, viejo? Ingasaturroña. Ya no me está mostrando esto de los mundos Akus, pa. ¿Qué hago aquí, men? Me van a funar. Ya no me está gustando. ¿Tú crees que con mis gatos al nivel 6 me voy a madrear una cabezota, Aku? Jamás en mi vida había visto esa cochinada, banda. Me da mucho miedo, eh. Te lo juro, está horrible. Está horrible. A ver. ¿Y qué hago contra él, men? Lo beso. Y viene con un pingüinito, banda. Ingatú viene con una brujita. No, me harta, viejo. Ok. Mamateratsu, ve. Me van a funar bien horrible, ¿verdad? Me van a funar bien horrible. Creo que lo mejor que puedo hacer es ir al primero, ponerme un Max. Me lo podría pasar sin Max, pero mejor con Max. Me pongo un Max. Ese güey, ¿qué hace? Tiene un racho láser, viejo. No, Marta, el pingüino tiene un racho láser, viejo tramposo. ¡Fuego! Pinche pingüino tramposo. ¡Ay, la réplica, pa! Pinche pingüino culón y tramposo, el mierder. ¿Ok? Ok, ok, ok. Culón y tramposo, el hijo de una poca. Si pongo al Gau, creo que tendría más rango. Tú puedes, Mamateratsu, yo confío en Filodapu. Perfecto. Tú puedes, Mamateratsu, yo confío en vos. Yo confío en vos, Filodapu. A ver, ok. Mamateratsu, ¿what? ¿Es Otilín? Ok, perfecto, perfecto. Se funa la brujita. A la burger. Ok, Gau, yo confío en ti ahora. Güey, es que te funen una réplica, que te metan una réplica cuando va. A la burger. Oh, perfecto, Gau es anti... Gau es anti-oleada, mi amor. Gau es a que te supo el pen, eh. Gau es anti-oleada, pinche perro. Gau es... A la burger, ¿qué fue eso? Gau es anti-oleada, viejo. Je, je, je. Culón y pendeje aparte. Inga, turroño. Pero está potente, eh. Voy a tirar Gaia. A ver si sirve de algo, pa. Ok, Gaia, porfa, no seas funada, papi, please. Te lo pido de toco. Sí, te he fallado, te pido, pero... A la burger, la víbora. ¡Fuego! Ok, 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 ok. Inga, tú y bien otro. No me pude funar unos gorilas, pa. ¿Crees que voy a poder con ese pendeje? Inga, tú. El Gau le estaba metiendo counter a la cabezota, banda, pero el pingüino vino y se lo chingó. Está imposible, viejo. Está imposible, viejo. Está imposible, viejo. Está imposible, viejo. No manches, ni pa' qué lo intento, pa. Nada, me tengo que rendirme. No le hago ni mauser. No le hago ni mauser. A ver, ¿será vos, güey? Tendrá como que le hiciste... No le hice nada, güey. No le hice nada, güey. ¿Qué es esta debilidad que siento por mi pe... Digo, por mi cuerpo, guacho. Y Monte Aku. Qué chingado... ¿Qué es eso, men? ¿Qué... Monte Aku? Me van a funar, ¿verdad? Bien horrible. Ayúdame, Dios. Me van a poner... A ver. Le doy. Es que voy a desperdiciar la... No, no le voy a dar. Me voy a desperdiciar la energía nomás, pa. Vamos a Sudáfrica. Y necesito simple y sencillamente, pa. Es que no quiero gastar un max por esta babosada, men. A ver. Necesito algún combo de dinero, viejo. Voy a ponerme... A ver, banda. Creo que con esto tendría dos combos de dinero, pa. Dos. Y ya con lo de abajo me lo paso, en teoría. En teoría. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Y si no, me voy completamente derrotado del mundo Aku, ¿eh? Completísimamente derrotado. Y no quiero abrir Monte Aku porque siento que me va a dar miedo lo que hay ahí, viejo. No quiero... Ojo, ya soy nivel 3. Bien. Bien, bien, bien. Bien. Más que siento muy extraño este pedo del... Ajá. Cui. Añá. Mejor hasta el 4, ¿va? Perfecto, perfecto. Perfecto. Tengo mucho dinero. Ahora veremos si el dinero es suficiente para hacerme feliz. Arre. Cui. Cui. Ok, 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 ok. Necesito tener al mismo tiempo a Mamateratsu que al Gao, ¿eh? Necesito tenerlos al mismo tiempo. Yo creo que es la única forma. Te lo juro, men. Te lo juro. Es la única forma de ganar esta cosa para ir despujando a los puercos esos Aku. Bueno, es la única forma que se me ocurre porque seguramente tú dirás... No, Orlando, es que tienes que... Y yo de... ¿Cómo? Nani. Oh my, wow. Mou, chinderu. Nani. A ver. Fúnatelos, papi. Perfecto. Fúnatelos. Fúnatelos, brujitas. Nice. Luego, uno de las sierritas, ¿no? Uno de las sierritas, pa. Ya viene ese puerco. Bien, bien, bien. Ahorita que se quiere hundir este... ¡Fuego! ¿A dónde vas a hundirte, pendeje? Húndete a tomar por culo. A ver. Necesito... Necesito el... Ah, el de la sierra, ok, ok, ok. De la sierra morena, sielito lindo. Vienen bajando un par de ojitos en el sielito lindo de contrabando. Ay, 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 ay. Órale, perro. Órale, mierda. Órale, mierda. Órale, pinche foca. Ok, perfecto, perfecto. Ahora necesito al Gao. Ahora necesito... El de la sierra, pa. Inga, tú se funabas en Mamateratsu. Estamos en problemas, men. Ocupábamos Mamateratsu y Gao juntos. Ya cagué, ¿verdad? Ya cagué. Hoy los niveles están muy difíciles, banda. Inga, turroña. Y justamente le viene a meter un... No puedo, pa. No puedo, pa. No puedo, viejo. Es muy difícil. Hoy no fue mi día. Me pusieron niveles muy OP. Mi humildad no pudo, pa. Están muy mamaditas. Necesito esperar a mañana. Y rezar porque los niveles no están tan OP. Es que mira. Bueno, sí, ya me pasé varios, ¿eh? Pero creo que Sudafri... Creo que fue un subidón, banda. Necesito alguno de más atrás, güey F. O gastar poderes si no quiero gastar poderes. Te lo juro. Hasta la próxima, chocho. Miren, a ese güey lo funaron en los AKUs. Valió chorizo, men. Valió chorizo, men.